Hola banda, pues ahora estamos en Puerto Morelos, nos invitaron a una feria del empleo muy muy padre, un chico que quiero muchísimo y que nos ha apoyado muchísimo al canal, a Santi, así que los dejo con él para que les explique. Venga Santi, cuéntanos. Hola, qué tal, muy buenos días a todos, bienvenidos a Puerto Morelos. Tenemos la primera feria del empleo municipal, creciendo con puerto, la verdad es que está padrísimo. Todas, todas en total suman más de 1.500 vacantes, aparte tenemos las tarjetas de salud con descuento, al igual que los antecedentes no penales, todo en favor de la ciudadanía y tal cual lo marca la presidenta Blanca Melari, con la encomienda de siempre de ayudar a la gente. Aquí estamos, pues bienvenidos, ojalá y puedan venir a visitarnos, no solo a la feria del empleo, tenemos muchísimas cosas que ofrecerles, hoteles, playas, cenotes y por supuesto, por ahí vieron el video de Eli, que nos estábamos en Cenote Zapote con el Día de Muertos, pues así tenemos muchísimos, no solo ese, así que bienvenidos a Puerto. Exacto. Santi, este lo vas a hacer cada mes, ¿cierto? Sí, la intención es tratarlo de hacer cada mes para que los ciudadanos precisamente tengan mayor oportunidad de emplearse. La verdad es que hay empleo, nada más falta prácticamente que nosotros como ciudadanos queramos tomar el trabajo y hacerlo bien. ¿Y qué hay que traer, Santi? ¿Hay que venirse con qué? Eh, mira, normalmente se solicita los papeles de trámite, que es la solicitud de empleo, un IFE y un comprobante de domicilio. Es prácticamente lo que se solicita, porque ahorita es contratación inmediata, o sea, no hay entrevistas, sino hoy mismo te dicen, ¿sabes qué? Sí, ¿sabes qué no? Y ya te pasas a la otra empresa, si no te contratas, pues tienes la oportunidad de 23 empresas más para contratarte. ¿Como qué hoteles hay? Bisoetri, Bidesire. Así es, está el SIT también, está el Moon Palace, está el Fives, está el Dreams, la verdad están diferentes restaurantes como Fish's Market, Pelicanos, está Selvática, Ceno de Zapote. La verdad es que hay varias, infinidad y variedad de empresas, hay incluso una empresa de talentos musicales que necesita bailarines, así que cualquiera que tenga esa habilidad de bailar, pues bienvenido. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cómo podemos saber cuándo va a ser la siguiente feria, Santi? Pues mira, tengo abierto mi teléfono para cualquier ciudadano, para cualquier persona, 9983-426682, es mi teléfono personal, me pueden mandar un mensajito y yo les envío la invitación. Y si no, también pueden checar la bolsa del empleo que se llama, está en Facebook, Bolsa de Trabajo Puerto Morelos, está en Facebook, la pueden buscar y ahí se van a subir. De manera oficial, estará en la página del ayuntamiento, que es www.ayuntamientopuertomorreros.com y ahí también aparece la invitación a la feria. Pues ya saben, banda, vénganse, chequen, les vamos a dejar aquí el teléfono de Santi, sus redes sociales, para que el siguiente mes vengan. Son 23 empresas, un chingo de oportunidades, vengan con muchísimas ganas y pues vengan a visitar Puerto. Yo creo que ahorita nos vamos a ir a dar un tourcito para ver lo que hay en Puerto. ¿Qué me recomiendas, Santi, aquí en Puerto? Pues mira, la verdad es que hay infinidad de empresas, incluso hay una que se llama Tolok, que tiene animales en cautiverio, pero obviamente estamos hablando que están en su hábitat natural y están prácticamente para tocarlos en tu mano. O sea, hay un recorrido padrísimo con lagartos, lagartijas, está genial, tienen que venir a verlo, si yo se los cuento no es lo mismo. Vengan, visítenos, tenemos playa, cenotes, tirolesas, ATVs, lo que ustedes quieran hacer aquí en Puerto Morelos lo tenemos. Así que, bienvenidos. Pues vamos a darnos un recorrido a la feria y vamos a darnos un recorrido a Puerto, así que, síganme. Hola, ¿cómo se encuentran el día de hoy? En el Hotel T-Sires nos estamos esperando aquí en la feria del reclutamiento en Puerto Morelos. Mi nombre es Jorge, es una servidora, los va a estar atendiendo o alguno de mis compañeros, Guillermo o la licenciada T-Sires. Esperamos a todos, sean bienvenidos, vacantes con experiencias, sin experiencia, siempre serán bien recibidos. Nos apoyamos a un desarrollo que se quieran desempeñar en cualquier puesto que ustedes deseen. Hola, buen día, mi nombre es Ayla Rodríguez, coordinadora de Fundación Original. Fundación Original es una fundación que trabaja a beneficio de las personas más necesitadas. Tenemos tres programas de interés social, que es un programa educativo. Apoyamos a chicos con becas, becas para nivel universidad, becas para nivel preparatoria, tanto en escuelas públicas como en escuelas privadas. Ya tenemos una primera generación de graduados. Desde 2021 se graduaron 10 chicos de diferentes licenciaturas. También tenemos un programa que se llama Hoy por Ti, que ayuda a los niños en los meses de agosto y diciembre con útiles escolares y en diciembre con un regalo navideño. Contamos con nuestro programa de apoyo psicológico y vinculación con la comunidad, en donde acercamos todos los programas a los municipios cercanos de Cancún. El día jueves 25 tenemos un gran evento que hacemos de manera anual. Es una venta de procuración de fondos. Es una cena a beneficio de nuestra fundación, que se viene realizando año con año. Te invitamos para Casistas. Te esperamos. Va a ser un evento único en el cual contamos con nueve chefs reconocidos, tanto locales como nacionales, que vendrán a presentar sus diversos platillos. De igual manera vamos a tener cadenas de vinos, de cervezas en nuestro evento. Anímate, te esperamos. Y recuerda, todo es a favor de la educación y por una noble causa. Seguile una pregunta, ¿y en dónde podemos comprar el boleto? Sí, los boletos los tenemos a la venta en los hoteles, tanto Desire como Hotel Temptation, kilómetro 3.5 de la zona hotelera de Cancún. Los precios andan en $900 de entrada general y $1,500 de la zona VIP. ¿Alguna red social o algo para algún WhatsApp, Instagram? Sí, sí, tenemos nuestro Facebook, Fundación Original, en donde nos pueden contactar. Y también tenemos nuestra página web, fundacionoriginal.org. Ahí compramos los boletos. Es correcto. Híjole, pues hay que ir. Pues muchísimas gracias y yo ya me apunté. Y llevo dos, y llevo dos. Los esperamos. Gracias. Primer evento de la Feria del Empleo creciendo con Puerto Morelos. Hay trabajo para ti. Su reconocimiento, no quiero antes, dame las gracias por estar con nosotros participando en esta Feria del Empleo. Primera Feria del Empleo creciendo con Puerto Morelos. ¡Gracias! ¡Gracias por estar con nosotros! Aquí me encontré a Fatih de mi amor y que me está diciendo que en diciembre ya empieza la publicidad para las bodas mayas en febrero, ¿cierto? ¡Febrero! Pero desde diciembre la publicidad para que tengan la oportunidad de apartar su lugar. Y de conseguir novio, como ya. Así es, y los paques y los damos. Todos los que estén interesados, les voy a dejar aquí la cajita de comentarios para que los que hacemos en febrero a la boda maya. ¡Nos esperamos! ¡Cenote Zapote, mi lugar favorito! ¡Adiós! ¡Gracias! Del reconocimiento a la empresa Extreme Adventure por su participación a la primera Feria del Empleo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Extreme Adventure. Gracias. Ahora estamos en el 10. Entonces, cuéntanos, ¿nombre y a quién representas? Bueno, mi nombre es Martín, represento al restaurante El 10 de Puerto Morelos y estamos aquí en la Feria del Empleo buscando ayudantes de cocina y cocineros. ¿Ayudantes de cocina con experiencia, sin experiencia? Ayudantes sin experiencia, cocineros con experiencia. Ok, ¿dónde está tu restaurante? Estamos ubicados en Villas Morelos 2, sobre la avenida Setín Agasca. ¿Algún teléfono donde te podemos localizar? Claro que sí, es el 9985-934502. ¿Señorita? Margarita. Margarita. Podemos capacitar a la gente que no tiene experiencia y podemos ser una base sólida por si quieren en algún otro momento, si quieres al otro lado, no necesitas experiencia. ¿Qué tipo de comida maneja el restaurante? Bueno, tenemos el calo argentino, me imagino que tenemos una parte de sortil, pastas, baguettes, ensaladas, pizzas. Perfecto. ¿Las redes sociales? Es El 10 de Puerto Morelos. El 10 de Puerto Morelos. En Facebook y nos encuentran como El 10 en Instagram y con esas dos. ¿Tu platillo favorito? Tiene que ser sin duda alguna la pizza de pera. ¿La pizza de pera? Ajá. Hay que irla a probar, hay que irla a probar. Tienen que ir a probarla y los vamos a estar esperando. Ténganlo por seguro que todos los alimentos que hacemos son de calidad y todos hechos al momento. Voy a ir. Ahí te vamos a estar esperando. Pues muchísimas gracias Martín. Buenas tardes, nosotros venimos de Gran Residencia, somos un hotel de lujo aquí en Puerto Morelos y estamos ofertando las siguientes vacantes, tenemos operativas, la verdad muy pocas seguimos con la entrega de reconocimientos a todas las empresas que están con nosotros todavía trabajando. Así que hay de todo un poco. Nos invitamos a venir a llenar solicitud o contactarnos a través de las redes sociales, teléfono de WhatsApp o enviar su currículum a través de correo electrónico. Pues muchísimas gracias y estamos en contacto. Hotel, hoteles y empresas. En estos momentos de reconocimiento es para... Cuéntanos a Arianna. Ya, visítenos, conózcanos, somos un zoológico interactivo que aparte de darles una experiencia nueva, diferente, les damos también educación ambiental y concientizar a la gente de cómo tratar a los animales y conocer su entorno y también su reproducción, así como la alimentación. ¿Qué vacantes están solicitando Ari? Nosotros somos el Fernando Cuidado de Animales, guía de zoológico, ayudante de cocina y empiezas a Arias Públicas. O sea, dentro del parque tienen un restaurante. También tenemos, contamos con una cafetería, abrimos en todos los días de siete y media a cinco lo que es la cafetería y el parque está abierto de nada así. ¿Alguna red social donde los podemos localizar? Sí, tenemos en el Facebook, en este nuevo promo curso, en la página, ahí a final vamos a estar publicando todo lo que son las actividades y las promociones que también tenemos en el parque. ¿Cuál es tu parte favorita del parque? El parque de todas. ¿Todas? Sí, la verdad es que cada área tiene su encanto. ¿Una más más favorita? La pista de la área de venados. ¿Venados? ¿Hay venados? Sí, ahorita tenemos el cerrado de la área, esperemos que ya no las puedan autorizar por abrir, pero pues también el tocar el cocodrilo o la serpiente son, pues ahora sí que experiencias nuevas, ¿no? Yo hasta que entré ahí, pues ya pude sentir la textura de mí, me pude agarrar un cocodrilo, entonces son actividades muy padres. Tengo que ir, tengo que ir, pues vamos todos. Cuéntanos qué haces aquí en la Feria del Empleo, Yos. Bueno, estamos representando a la empresa Huacán, ofertando nuestra bolsa de trabajo en la sede de Puerto Morelos. Tenemos aproximadamente 14 vacantes, de donde las cuales se aperturan por crecimiento de nuestra sede aquí en Puerto. ¿Qué están buscando? ¿Cuáles son las vacantes, Yos? La mayor parte de las vacantes son ayudantes de mantenimiento que se desplazan en dos, son ayudantes de fontanería y ayudantes electromecánicos. Y adicional a esas tenemos operadores de cárcamo de agua potable y operadores de plantas de transporte. ¿Algún interés a dónde te pueden localizar? Al 9982-9401-25 o pueden dirigirse directamente a la oficina del cárcamo de Puerto Morelos de 8 de la mañana a 6 de la tarde a dejar su solicitud. ¿Que pregunten por alguien especial o...? No, solamente que dejen la solicitud de recepción. ¿Con experiencia, sin experiencia? Por lo regular ahorita los ayudantes de fontanería y ayudantes electromecánicos no requerimos experiencias, sin embargo sí ganas de trabajar y ganas de aprender. Esa es de actitud, me gusta, Yos. Ahora estamos con Dafne. Dafne, cuéntanos a qué empresa representas y qué vacantes estás buscando. Represento la empresa que es Tienda Chedrago. Aquí en Puerto Morelos contamos con dos tiendas, la que está en centro y Selecto. Nosotros venimos apretando 30 vacantes, es el área de abarrotes, frutas y verduras, seguridad, colaboradores de tu negocio. Que sigan cayendo los empleos. Tendremos con las participaciones de todos los hoteles y presas. Ofrecemos crecimiento, estabilidad laboral, excelente ambiente de trabajo, prestaciones ofensas. Creciendo con Puerto Morelos. Perfecto. ¿Algún lugar donde te podamos localizar para todos los interesados? Claro que sí. Pueden localizarme al correo U723AD37.com. Hotel Royalton, reconoce reconocimientos en parte de la Secretaría de Desarrollo Económico y Mejora Recuerda. Dafne, ¿con experiencia o sin experiencia? Los puestos que es cajera, si necesitamos experiencia, los puestos como abarrotes, frutas y verduras, tortillera, no necesitan mucha experiencia. Ustedes les dan capacitación. Sí, nosotros pintamos lo que son capacitación. Hacemos lo que es vales de dispensa, fondo de ahorro, IMSS, Infonavit. Bien, Dafne, pues muchísimas gracias y nos estamos viendo para la siguiente Feria del Empleo. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, bien. Bien, gracias. Cuéntanos, ¿a qué empresa representas el día de hoy? Bueno, el día de hoy venimos de la cadena Sunset World, del hotel Asina Tres Ríos, de parte de Recursos Humanos y de Reclutamiento, para ofrecer distintas vacantes en departamentos como restaurantes, cocina, rama de llaves, recepción, mantenimiento. Es un hotel de zona Riviera Maya, entonces... Súper famoso, súper famoso. Aquí nos encontramos, tenemos también hoteles en Cancún y en Playa del Carmen, dependiendo de las personas. El día de hoy estamos ofreciendo en Riviera para Puerto, pero si tienen hoteles en Cancún, sin problema pueden aplicar. ¿Dónde podemos localizarte, Dani? Tenemos una página de Facebook que, bueno, sale justamente con mi nombre, como Daniel RH, de Asina Tres Ríos. Ahí pueden contactarnos, subimos las vacantes actualizadas cada... Bueno, todos los días tenemos alguna actualización y si no, por cada semana las vacantes de la semana, como tal. ¿Con experiencia, sin experiencia? Sí, tenemos sin experiencia, con experiencia, oportunidad de capacitación y de crecimiento dentro del hotel. Perfecto. Ahora vamos a mi lugar favorito, Breadless. ¡Breadless! Para uno de los trabajadores que requieren de un buen empleo. Cariño, ¿cómo estás? Qué gusto encontrarte aquí. Deli, pues un gusto encontrarte aquí, representando a Breadless, la mejor empresa. Breadless y Secrets. Cuéntanos, Deli, ¿qué estamos solicitando el día de hoy? Pues mira, tenemos muchas vacantes en el departamento de cocina, división, cuartos, oficiales de seguridad, entretenimiento, entre otras. Sí, ven, postulate con nosotros, estamos en busca de tu talento. Me consta, habemos puro talentoso ahí, eh. Sí, puro talentoso, ven a la fiesta. Deli, ¿dónde podemos localizar? Sí, tenemos el departamento del hotel, que es un 813-0-0-0, o al correo HR2.com. Y en estos momentos hacemos la entrega de reconocimiento a hoteles, Resort, and Cruces Desire. Estamos en abordar el transporte, tenemos transportes en Cancún a las 7.50, en el Seguro del Acá, en el Portillo, 7.30 en el Chitragui del Centro de Playa del Carmen. ¿Qué tienen que llevar, Deli? Sí, todos sus documentos, ya pueden ser, ya, con notaciones inmediatas, acta de nacimiento, antecedentes no penales, en la tarjeta de salud, si estamos en el área de alimentos y bebidas. Perfecto. Pues muchísimas gracias y no se van a arrepentir, mi lugar favorito. Pues ahora estamos con Cristel, cuéntanos a qué empresa representas y qué vacantes buscas. Ok, nosotros somos Extreme Adventuring, somos un parque ecológico que está ubicado en la Ruta de los Cenotes, en la Antitud de Salvática. Las vacantes que actualmente tenemos son de cocina, ayudantes de cocina, cocineros, meseros, garroteros, y también tenemos la vacante de guías, guías de tirolesa, agente de reservaciones, y un auxiliar administrativo, pero que tenga el inglés, porque va a ser operativo y también administrativo. ¿Deben de tener experiencia, Cristel? De preferencia en el área de guías, sí, plataformistas, también, porque van a trabajar directamente con los turistas y van a ser más que nada los que van a representar a la empresa para darle un mejor servicio a los turistas y decirles que deben decir que no durante, cuando se vayan a tirar de las turistas, cuando vayan a montar a caballo, y después de motos. ¿Algún puesto que no exija una experiencia? Garroteros son los que no tenemos para ni inglés ni experiencia, se empieza desde abajo. También tenemos la oportunidad de entrar en la empresa, que si tú empiezas como garrotero y vemos que te aplicas, tienes habilidades y tus potenciales, pero tal vez te puedes mover a otra área. También damos la facilidad de esa promoción. ¿Alguna red social donde te podamos localizar? Claro, estamos en Facebook, como Extreme Adventure, también nuestra página es ExtremeAdventure.com, por Twitter, Instagram, también tenemos la página de WhatToDoIn Cancún, que es de la misma red de Extreme Adventures. ¿Cómo te llamas? Juan Carlos, Juan Carlos Meras. Juan Carlos, cuéntame cuál es tu puesto en Extreme Adventures. Bueno, pues ahí estamos como gerente de recursos humanos. El mero mero, humildemente. No humildemente, pero realmente el equipo como tal, pues es mi compañera Cristel y yo, realmente. Porque los dos tenemos la misma importancia. ¿Por qué entrar a Extreme Adventures? ¿Por qué entrar a Extreme Adventures? Porque Extreme Adventures lo que te da es que antes que veas como un trabajo, te diviertas. Que toda tu experiencia la tomes como diversión, no que lo veas como trabajo. Ya es algo que hoy en día eso se ha perdido. Y Extreme Adventures es lo que te da ese plus, ¿no? Que primero te diviertas como niño y que sigas divirtiéndote ofreciendo tu trabajo. Perfecto, ¿qué tienen que llevar? Los documentos necesarios, pero lo más importante es su actitud y el que se diviertan, que disfruten el trabajo. Eso es lo principal que es una aventura necesaria. Me estás convenciendo, Juan Carlos. Adelante, no ten ningún problema. Pues muchísimas gracias chicos y saludos. Pues aquí estamos con una amiga que quiero muchísimo. Es la mujer más hermosa que se pueden imaginar. Cuéntanos qué es la Feria del Empleo y cómo nació. Mira, con la iniciativa principal en la insticción de nuestra presidenta municipal, evidentemente tras una pandemia un poquito larga que nos tocó desafortunadamente el estar y pues el mantener a las personas dentro de sus hogares y evidentemente la situación de los hoteles en enviar a muchas personas a sus hogares. El día de hoy renacemos para poder regresar a esas plazas porque desafortunadamente hubo muchas, muchas personas desempleadas. El día de hoy nuestra misión es traer nuevamente a todas estas personas, obviamente con las medidas de salud necesarias para que otra vez estén cubriendo todas las plazas vacantes. Con la participación de los hoteles nos están ayudando de la mano empresas, restauranteros, hoteles para que nadie se quede sin trabajo. Y pues principalmente el salir ya en cuanto a ese estancamiento que hubo de la economía en los ciudadanos. Claro que sí. Piensan hacerlo cada mes, ¿cierto? Así es, así es. Vamos a estar realizando una vez por mes estas ferias del empleo. Cada vez se van sumando más personas interesadas. En la mañana estábamos así como que con la hilera grande de los antecedentes no penales, las tarjetas de salud. Es de lleno, una contratación inmediata, que vengan, hagan su trámite y que aquí mismo saquen los documentos que les hacen falta para ser contratados. ¿Cómo se pueden enterar cuándo va a ser la siguiente el lugar? Ok, el calendario lo vamos a publicar en la página de la bolsa del empleo del ayuntamiento. A través de la dirección de vinculación empresarial que está ahorita manejando nuestro subdirector Santiago Fría. Él va a estar subiendo constantemente la información del calendario agendado y obviamente en una semana antes de cada evento se va a estar publicando para la dirección en redes. Regresamos a la parte de la papelería. Hay muchas personas que no tienen el acceso a redes, entonces pues de manera por perifoneo y de manera pegado en los votos. Pues muchísimas gracias. Entonces los invitamos. Vengan por favor, vengan, vengan ya. Es contratación inmediata, ¿verdad algunos? Inmediata. Todos los servicios que se pueda imaginar en cuanto a una contratación aquí los van a tener y pues a unos votos muy efectivos. Nada que nosotros le llamamos. Nada. Aquí. De una vez. Pues muchísimas gracias y nos estamos viendo. Muchas gracias. Adiós. Pues aquí estamos con el famosísimo Marquitos. ¿Cómo estás Marquitos? Bien, bien. ¿Y tú? Muy bien. Gracias por invitarme. Cuéntanos, ¿dónde estamos? Bueno, pues ahorita estamos aquí en la Feria del Empleo. De hecho, es la primera que realizamos en esta administración. Por el tema de la pandemia prácticamente se suspendieron. Y ahorita nos estamos reactivando porque tenemos la instrucción directa de la presidenta de fortalecer la economía local. Perfecto. ¿Cuántos hoteles, restaurantes invitaste a esta primera feria? Mira, en esta primera feria tuvimos la participación de 23 empresas que trajeron diferentes vacantes. Ofrecieron entre todas las empresas cerca de 1.500 vacantes. Yo creo que fue una muy buena oportunidad para la gente de Puerto Morelos, aunado a que son empresas locales que están aquí en el municipio y eso les va a facilitar a los ciudadanos poder llegar a sus áreas de trabajo y no gastar en pasaje porque las empresas que estuvieron aquí hoy también cuentan con el servicio de transporte. Transporte, exactamente. ¿Cómo podemos saber cuándo va a ser la siguiente, Marcos? Mira, nosotros estamos manejando esto a través de la dirección de vinculación empresarial. Vamos a hacer la próxima, en la tercera semana de enero, vamos a hacer una buena difusión para que llegue a más gente, para que más gente aproveche esta oportunidad de venir a buscar un empleo e irse con un empleo de aquí de la Feria del Empleo. Entonces, es contratación inmediata, nada que nosotros te llamamos, que no sé qué, es directo. Sí, es contratación inmediata, de hecho nosotros a través de la dirección le damos seguimiento. Igual, si en su momento no fuera contratación inmediata, hay muchas opciones. El hecho de tener 1.500 vacantes quiere decir que te vas o te vas con un trabajo. Me encanta, pues muchísimas gracias. ¿Alguna red sucede donde podemos localizar, Marcos? En las redes del municipio, ahí es donde se sube la promoción de este evento, en las redes personales también, ahí es donde subimos toda la información para que llegue hasta el último rincón de aquí del municipio. Y haces otros eventos, ¿cierto? Para artesanos y más aquí en Puerto Morelos. Bueno, aprovecho este comercial para invitar a toda la ciudadanía de Puerto Morelos, Leona Vicario, Delirios, Central Vallarta, a que nos acompañen el próximo sábado. Tenemos también lo que es la inauguración del pabellón artesanal, también hasta ahora tenemos la confirmación de 92 expositores. Los invito, va a ser un evento muy bonito porque vamos a tener también eventos culturales y además hay que ir, hay que comprar para activar la economía local y ayudar a los artesanos y a los productores de aquí de Puerto Morelos. ¿Como qué llevan? Mitanías, llevan también en el ramo gastronómico, hay gente que va a llevar empanadas, panuchos, salutes, tamales, marquesitas, helados, todo el tipo de cosas, va a ser como una fiesta mexicana. ¿En dónde exactamente? ¿En la plaza? Este evento se va a realizar en la ventana al mar, en el parque del casco antiguo, en el puerto. Todos están cordialmente invitados, los esperamos por ahí para que pasen un sábado agradable con toda la familia porque es 100% familiar. ¿Horarios? Vamos a iniciar a partir de las 5 de la tarde, desde que arranquemos vamos a tener los eventos culturales. Este evento va a ser inaugurado por nuestra presidenta Blanca Merari y pues ahora sí que todos invitados. Muchísimas gracias Marquiros y gracias por invitarme a este, me parece de lo más genial Feria del Empleo, porque muchos lo están viendo difícil y tú les estás dejando aquí cerca porque aquí pueden sacar sus documentos, aquí lo único que tienen que traer son ganas. Así es. Que ya representa a un restaurante, ¿cierto Liz? Así es. Cuéntanos, nombre y qué tipo de comida tienen. Es comida del mar en parrilla, básicamente. Tenemos todo también, cortes, tenemos comida de gana, pero sí nuestra especialidad es la comida del mar, el boquinete, el boquinete a las brazas, el boquinete zarandeado, pulpo. ¿Qué es el boquinete? ¿Un tipo de pescado? Es un tipo de pescado de la región. Ok, ¿cuál es tu platillo favorito Liz? El pulpo, pulpo en salsa verde con verdolagas. ¿Y tu postre favorito? Wow, tenemos varios. Son muy buenos, los tienes que probar. El delote es delicioso. También el creme brûlée, no te lo puedes perder. ¿Qué horarios manejas y dónde están ubicados? Estamos de 12 del día a 10 de la noche, de lunes a domingo, todos los días. Estamos ubicados sobre la playa del lado del puerto. Estamos frente a Chedrago Select. Oh, sí, 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 sí. Pues ahí voy a estar. Cuando gustes. ¿Qué empleos estabas solicitando? Estamos buscando ahorita meceros, cocineros B y la balosa. ¿Experiencia? Experiencia, no requerimos experiencia con la balosa. En cocina pues los podemos capacitar. Meceros sí necesitan inglés básico. Inglés, exactamente. Ella vino aquí a la feria del empleo. Diana, cuéntanos cómo te sentiste. Muy bien, de hecho parece que hoy me voy con un buen trabajo. ¿Con trabajo? Sí, espero que sí. Ya voy a entrevista y si no pues les quiere mañana. De hoy a mañana no pasa. ¿Dónde? Cuéntanos. En Nickelodeon. Ah, ¿Nickelodeon? En el Nickelodeon y en el nuevo hotel que está abierto de sí. Perfecto. ¿Cómo supiste de esta feria, Diana? Por Facebook. Por Facebook. Por Facebook y por Santi. Y por Santi. Ese Santi es magnífico, lo amo. ¿Cómo te trataron? ¿Te sentiste cómoda? ¿Qué papeles te pidieron? Sí, todos a los que pasé a ver qué vacantes tenía me trataron muy bien. Son muy entendibles, la verdad. La mayoría de los hoteles a los que fui a preguntar. Todo muy bien. ¿Qué puesto buscabas, Diana? De seguridad privada, gafiera y ayudante de piscina. Bien. ¿Entonces te pidieron experiencia? No en todos, no en todos, pero sí, en algunos sí, pero pues es lo de menos. Mientras te entres ya luego te capacitan, ¿no? Así es. Lo que me decían todos. Sí, en muchos te dan toda la capacitación que necesitas, te dan unas clases de inglés si es que lo necesitas. Y si no, pues nada más es responsable. Tienen transporte, la mayoría de los hoteles tienen transporte y pues lo mejor no son los solarios. ¿Lo recomiendas que vengan a la banda a ver qué hay? Sí, claro que sí. Recomiendo que vengan a cualquier feria de empleos cuando lo necesiten, la verdad. Gracias, cariño. Y ahora estamos con Martín y Coña Jaira. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, excelente. Cuéntenos a qué empresa representan. Bueno, nosotros venimos representando a lo técnico Elodium. Estamos aquí en la feria de empleo el día de hoy. ¿Qué vacantes están solicitando, Martín? Bueno, estamos solicitando las siguientes vacantes. En el departamento de seguridad estamos solicitando agentes de seguridad y guardavidas. En ama de llaves, camaristas, encargados de ropería, supervisor de lavandería, lavador, auxiliar administrativo de ama de llaves. Ahí ve y cocina estamos solicitando supervisor de bares, surtidor de bar, estuart. Y en mantenimiento técnico en refrigeración. ¿Con experiencia o sin experiencia esos puestos, Martín? Este, podría ser, sin experiencia, con experiencia. Ya estando una vez dentro del hotel, pueden aprender, pueden adquirir y aprender el idioma de lo que es el inglés y así poder escalar en otras posiciones. O sea, hay capacitación. Hay capacitación. Ok, y si están interesados, ¿dónde los pueden localizar, Martín y Yajaira? Ok, nos pueden localizar acudiendo directamente al hotel. Nosotros tenemos un horario de atención de 9 a 1 de la tarde. Pueden ir directamente. Estamos, si vienen de Cancún, son como unos 30 minutos. Y si vienen de playa, como unos 25 minutos. Pero tienen transporte, ¿verdad, Yajaira? Sí, contamos igual con un transporte. Es el, nos los pueden solicitar por vía WhatsApp. Tenemos el teléfono 984-156-0420. Y con gusto nosotros les pasamos el horario de transporte. Pueden acudir directamente al hotel a una entrevista. Nos esperen. Formen parte de este equipo divertido, espontáneo. Nickelodeon abrió, no sé, apenas el primero de agosto. Y los estamos esperando. Perfecto, o sea, hotel nuevecito. Exacto. ¿Qué tienen que llevar? Documentos básicos para contratación. ¿Qué es el acta de nacimiento? Acta de nacimiento, su RFC, su CUR, número de seguro social, comprobante de domicilio y de estudios. ¿Por qué Nickelodeon? Porque ahora que ya están ustedes ahí adentro, ¿por qué Nickelodeon? Wow, Nickelodeon para muchos es un sueño en la Riviera Maya. En el sentido de que nos lleva mucho a nuestra nostalgia de niñez. Entonces es un plus para la Riviera Maya. Trabajar en Nickelodeon, un parque divertido, espontáneo, dinámico. O sea, es mucha diversión garantizada. ¿Cuál es tu lugar favorito, Martín, del parque? Aquanet. ¿Eso es el tuyo, Yejaira, o el de él? El tuyo mío. ¿Es el tuyo? También mío. ¿También? ¿Por qué? Ay, porque está recta. Está hermosísimo. Y sí divierte mucho a la gente en ese parque. No sé qué tiene, pero tiene algo que llama mucho la atención. No, pues tiene todo. Yo he visto promocional y está increíble. Chicos, pues muchísimas gracias. Pues ahora estamos con Emilio, que ha sido la mesa más solicitada el día de hoy. No me dejaban entrevistarlo. Cuéntanos, Emi, ¿a qué empresa representas? Gracias. Nosotros venimos del hotel Barínez Sí. Ahorita estamos reclutando personal para un nuevo hotel que se acaba de abrir hace ocho días, el 13 de noviembre. 13 de noviembre. ¿Cómo se llama? La apertura del hotel Ventusca, Ventusca, que es en Maya y es bienvenido a casa. Me encanta. Está ubicado aquí en Puerto Morelos. Puerto Morelos. ¿Qué vacantes estás solicitando? Estamos de todas las vacantes. Tenemos como 150 vacantes. Treseros, cantineros, hostes, mixólogos, lo que es amarillaves, supervisoras, camaristas, ayudantes de ropería, en cocina para todas las áreas, que es cocinero A, cocinero B, ayudante, en panadería, pastelero, panadero, ayudante de pastelería, en mantenimiento, operadores de cuartos, electricistas, plomeros, bueno, una gran variedad. Salen con chambas. En conciertos, en recepción, bellboys, todo. Es para todo. Por nueva apertura. ¿Dónde pueden mandar su currículum o dónde pueden irte a visitar en el... Pueden ir más fácil, tomando transporte aquí en Puerto Morelos a las ocho y media, o mandar su currículum, currículum, es eserrano, arroba, es sí, punto pom, punto mx. ¿Algún teléfono? A nombre de Emilio Serrano. Es el teléfono 998-872-89-99. Me encanta. ¿Todo el mundo quiere venir aquí? Sí, porque somos un buen hotel. Y ya saben los pobladores de aquí del área, de la zona, que es un buen hotel, que tenemos buenas prestaciones, que tenemos muchas oportunidades de crecimiento para toda la población, tenemos prácticas, ahí se les enseña cómo trabajar en todas las posiciones. Tenemos clases de inglés, tenemos becas, tenemos bonos, bueno, un sinfín de prestaciones para todos los gustos. Ya me estás convenciendo, ¿eh? Ya me estás convenciendo. Bueno, pues muchísimas gracias, gracias por acompañarnos y seguramente ahí vamos a estar. Ahora estamos con Esteban. Esteban, cuéntanos a qué hotel representas. ¿Qué tal? Yo vengo del Hotel Ocean Cuar de Turquesa, estamos ubicados aquí mismo cerca del Puerto Morelos, entrando por Cococún, estamos al fondo. Somos vecinos, exactamente, del Hotel Nao Zafir. Perfecto. ¿Qué vacantes estás buscando? Pues mira, ahorita traemos un poco de todo, principalmente estamos promoviendo también la cuestión del primer empleo. A veces sí pasa que algunos hoteles te piden mucha experiencia para trabajar. Nosotros en este caso estamos viendo las ganas y tal vez el gusto que pueden llegar a tener por algunas vacantes. En general, pues, por ejemplo, en alimentos y bebidas estamos viendo desde stuarts, supervisores, pasteleros, panaderos, cuestiones de cocinero A, ayudante, encargado. Estamos buscando también, en este caso, por ejemplo, meseros, capitanes, también la parte de meseras de bares, cantineros. En la parte, por ejemplo, de división cuartos, estamos buscando también animadores, concierge, mayordomos, supervisores del área de guest service, camaristas. Auxiliar de limpieza, auxiliar de lavandería, supervisores, dama de llaves y supervisor de lavandería. En el área de mantenimiento, ahorita actualmente estamos buscando encargado de sala de máquinas, plomero, electricista, operador de cuartos. Y también tenemos algunas vacantes administrativas como auxiliar de compras, también en el área de sistemas, como encargado de sistemas. En el área de bodas, tanto como coordinador, como también supervisor o gerente del área de bodas. Me encanta. ¿Dónde te podemos localizar? Nos pueden encontrar, en este caso, en Facebook, nos pueden buscar como Reclutamiento Hotel Ocean Cuaral y Turquesa. De igual manera, nos pueden contactar a los teléfonos 998-287-2100. Y también nos pueden encontrar por Instagram, igual como Reclutamiento Hotel Ocean Cuaral y Turquesa. O también nos pueden mandar mensaje a través de WhatsApp al teléfono 9982-4233-01. ¿Por qué Ocean Turquesa? Porque, en este caso, somos de los pocos hoteles que creemos en la gente. Especialmente creemos que se pueden desarrollar los talentos. Nosotros hemos visto casos muy, muy particulares, el que tengo ahorita en la mente, de un compañero que empezó como Stuart y que buscaba que alguien creyera en él. Y en menos de un año ya era encargado de estar ganando 4 mil pesos a estar ganando más de 15 mil pesos. Él tuvo esa oportunidad y en todo momento siempre nos comentaba que lo único que él buscaba era alguien que creyera en él. Entonces, nosotros creímos en él y lo desarrollamos. Me encanta, qué padre. Pues, muchísimas gracias y seguramente nos vamos a estar viendo muy pronto. Inglés es indispensable solo en algunos, ¿cierto? Sí, sí, sí. En algunos casos, en algunos por lo menos el mínimo, por ejemplo, hasta para meseros con que se conozcan la fraseología, sería más suficiente. Si hay algunos pueblos en particular, tal vez, que ya son más apegados a la atención directa al huésped, como concierge, mayordomos, en donde por la interacción sí se necesita un poquito más de inglés. Pero que vayan, que busquen y ya dentro les dan clases. Exactamente. De hecho, las clases están empezando ya la próxima semana, por si les interesa. Pues, muchísimas gracias, Esteban, y gracias por apoyar a la primer Feria del Empleo. No, gracias a ustedes por el espacio y lo estamos esperando en el Hotel Chancora de Torqués. Ahí estaré, ahí estaré. Qué experiencia tan padre. Muchísima gente salió con empleo. De verdad, me encantó. Lo van a repetir en el enero, les voy a estar avisando cuándo ir al lugar. Pues hoy salió como más de 100 personas con trabajo. Con empleo y muy bueno. O sea, lo que me dijeron, los sueldos están muy buenos. O sea, varios miles. Así que, pues les voy a estar avisando. Estuvo muy, muy padre. Vimos a Nickelodeon. Vimos a Breadless. Vimos al Cid con su nuevo hotel. Vimos a los parques de Crococoon. Y, bueno, en fin, restaurantes. Estuvo muy, muy padre. Hubo musiquita. Hubo entrado de reconocimientos. Y pinta que el siguiente va a estar mejor todavía. Así que, espero que les guste el video. Y ayúdenos a promocionar. Denles un like. Compartir. Y les mando un saludo y un beso a todos. Adiós. Adiós. Adiós.